Tenemos Veteran Pro, vamos Nini, gancho nuestro amigo, ahí están, categoría de Veteran Pro, Leandro Cabral, solo el doble, demostrando una gran destreza del Club El Áramo, gran nivelazo de Leandro Cabral, aunque no se descuide por detrás, tiene el tal apaderoso Miguel Ángel Román, que lleva entrenando a muerte este año para Rotterdam, quiere estar en el Mundial, quiere hacerlo muy bien, viviólo, y aquí está, demostrando todo su bebé, todo su poderío, el mandamiento de todo el infierno, pero va seleando Cabral, descuida, primera posición, segunda para José Manuel Román, vivió la tercera apuesta para Miguel Ángel Fernández, Mimiel Cabretti, descuida la voz.